Hola, hola. Bienvenidos al canal de Senna Molina. El día de hoy venimos a traer a la niña de Yomara que la tiene bien mala. Entonces vamos a ver. Llorando, creo que estaba ahí. Sí. Ah, no. Ya que estaba iba a ir a llorar. ¿No será? No. Ah, pobrecita. Sí. El nene creo que estaba llorando. No sé. Buenas. Vamos a ir a comprar. Vamos a comprar. Mira, la nena está llorando. Tiene miedo. Vamos. Vamos a ir al carro a comprar. Véngase. No, eso daña. Sí. Vamos a empezar a tomar agua y que se venga. Anda bien. Yomara, la del pecho. Y dice, ahorita vamos a llevar a la niña a que le llegue. A que llegue. ¿Se escucha? Sí, está bien, Marla. Y como Yomara le pidió el favor de llevarla, porque ella le cuesta con los nenes. Ajá. Sí, entonces, igual, verdad, si alguien quisiera apoyar a Yomara, pues, él lo necesita bastante. Vamos, nena, vamos a comprar. No, ese de plano que ya está. Cuesta cuando los niños se enferman. Ay, cuando los niños se enferman, la verdad que uno de mal le da una gran tristeza. No, 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 no Esa es la roquita que te traje. Ay Dios. Ahí está Sandra. Decepcionada de la vida. Toda apoyada. La dejaron apoyada. Es que tengo los nervios bien alterados. ¿Qué te pasaba? Solo con la anestesia me quedé en la boca. Vamos y les cuento en el camino. ¿Qué pasó? Bueno pues ya venimos de regreso. Aquí a casa de Yomara. Está bien mala la nena de la fatiga. Sí la nena está bien mala. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le hace ruido a su pechito? Ahí va la nena tan bonita. Y la Sandra. ¿Ya la inyectaron? Sí. Yo con la trompa anestesiada. La nena está tomando agua. Está buena. Está buena. Está en el baquito. Bien. Bien. ¿Qué? La luz dice. Está bien mala la nena. Pero le compraron un jarabe también va? Le dieron. Es que ella se siente intranquila. Se siente como cuando uno está malo. Ay Dios. Se siente. ¿Le hace remedio? Sí. Este está ahí. El remedio de maldita que se siente. Sí. ¿De cuál que es? De este. Este. Ajá. De este. Pero lo voy a calentar primero. Ok. ¿Eso no va a calentar? ¿Eso puede? Espera. Sí. Espera. Sí. Espera. ¡Eso! ¿De este mejor? Este. Este. Ese. 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 Espera. Espera. Ese. 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 Para ti lo primero. Ese. 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 Está bien mala. A la niña. Sí. Sí. ¿Cómo le hace el pecho? Se inyectaron. Se sacaron bastante sangre. ¿Verdad? ¿Le sacaron sangre? Sí. A mí no queda raro. Ya ve que. Ah, lo está. No. 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 me rellenaron la muela ya no quisiste porque estoy muy alterada y los nervios es que vos son muy nerviosas a mí pueden escuchar el sonido de la matigua ¿cuál? va y no viste se lo agarro y se pese la fuerza va, ¿te bien? tómaselo, la agarro va voy tómaselo todo, la agarro y fiebre también tiene va tiene fiebre la nena el último el último el último ay no, pero es que fea siento la boca dormido todo esto me duele ahorita te duele yo el otro día estuve en el otro dentista donde este donde uno hace la cita y a uno lo llaman para ir pero yo fui a un lugar donde solo vas y ya te atienden pero cuando yo vi al hombre me asusté y más con la actitud que me hablaba o sea, me entró una desconfianza yo le dije ya no le dije porque verdad yamara como hablaba sí, bien feo ajá, también que en el otro lugar donde yo iba este, más amable entonces mejor voy a ir allá y siempre me cobraron 50 quexales por la anestesia y no me hicieron nada porque si iba a gastar la anestesia tenían razón de cobrarme pero yo no, yo temblaba casi no podía y aquella tembladera en el cuerpo pero no me siento nada bien ahorita mucho y ahorita ni hablar poder porque es tener la anestesia también imagina si se lo hubiera hecho y tal vez no le hubiera dejado bien ese es mi miedo una desconfianza yo dije dios mio si porque cuando yo subí a ver si había llegado me habló yo feo también yo fui y le pregunté si había llegado al dentista y me dijo y para que me dijo si va porque tienen una cita para esta hora le dije y quien es me dijo y yo solo eso le digo le dije que tiene cita ya vino el dentista le dije a el o usted es le dije a si pero y a mi me entró una desconfianza y yo me quedé así viejo margada y yo empecé a temblar si porque yo entré para preguntarle cuanto mejoraba por el lado de los dientes y me dice usted que quiera cuesta es a Imer si nos asustó nos asustó y me entró una desconfianza muy grande y yo dios mio que va a pasar aquí ay no si no me conviene por favor ayúdame y empiezo a temblar no le convenía empecé a temblar y me temblaba el cuerpo y la lengua pues así no puedo trabajar porque estoy vendida la lengua pero yo no sentía porque yo acabo dormida hasta la boca la siento torcida y la siento hinchada pero si me puso me metió cuatro puñones me metió dos de este lado y dos de este lado y si me dijo que me había puesto doble anestesia y yo sentí el dolor y eso que solo me estaba limpiando y no me estaba haciendo el relleno pero ahí si que mejor voy a esperar que me duela pero voy a hacer la cita ya si si ahí están llorando los niños porque se sienten mal y como hay calor pues la nena quiere el aire porque esta haciendo calor pero esta bastante mal de salud su nache le duele su nache le duele la macha le duele la macha y yo diciendo que le duele su nache no como ella se me deja hablar ajaa ay no y me lloraron a casa hoy si yo no me siento nada bien no se que esta pasando pero yo tengo he sentido como un mal sentimiento tal vez porque Nos asustamos en la mañana Tal vez eso será ¿Por qué nos asustamos? Por lo que pasó Oh, sí, no, y aparte Veníamos este Veníamos con Iván Cuando ustedes se quedaron comiendo Y él me llevó al dentista Pero no me atendieron, entonces fuimos a comprar una pastilla Y se cruzó un carro rojo Y nosotros veníamos de aquí para acá Pero como hay un monte así de alto Entonces no se mira el monte Entonces como que el carro que venía no vio Y nosotros sí veníamos en la vía Pero él sí iba a cruzar Pero como hay monte grande como que no vieron Cuando veníamos y se cruzaron Y Iván, pero no vio acá, salía volando Todavía puse las manos en el tablero Vieras, pero así yo me levanté Y puse así las manos Ajá, y más a pesar de eso Me hicieron anestesia Y no me voy a arreglar la muela Bien raro, va No, porque se ha pasado Todo lo que ha pasado Lo del carro que ya chocábamos Yo digo, va, que feo la gente que tiene sus negocios Y son bien amargados para atender Eso es bien feo A mí me cae mal eso Igual el otro día fuimos con la Andrea Hago una recarga Y yo le dije, ¿me da una recarga? Le dije, sí, me dice Aquí está el dinero Que ya no me bajé la moto Y creo que llevábamos cosas, va Y por qué no te bajás Me dijo, pero ella estaba como de aquí Aquí donde está la Yonora Y yo estaba aquí Entonces no le alcanzaba Y yo le dije, tenga Que no le alcanzo Si yo voy ahí, te cobro cinco que sales más Y ella me estaba vendiendo unas recargas O sea, vendedores Y como le hablan de abusivos a uno Igual yo fui a comprar también a una panadería ahí por el parque Y hay una mujer ahí, una guira, va Que con una gran cara me ha despachado siempre, ¿verdad? Imagino que a la gente que llega, va Y entonces le pagué, va Y me hizo una gran cara y me atendió bien amargada Y le dije, gracias, señor, muy amable Le dije, se me quedó viendo así Y yo me quedé viendo también y me fui Pero bien amargada la patoja Es bien feo que sea así Porque igual yo también he ido a varios lugares a comprar Y uno bien contento, va Y la gente como... Hasta lo maltratan a uno Si Lo malo es de que después, bueno, ellos, ¿verdad? Tal vez quieren vender y ya después la gente ya no llega a comprar Ya no Por su carácter, por su modo Porque igual cuando uno va a vender, ¿verdad? Tiene que atender amable Y hay unos negocios que sí, ¿verdad? Hay muchachas y así bien amables se atienden a uno Ajá, y así bien bonitos Hasta más ganas de ir a comprar más de guía a uno, ¿eh? Sí Ay, no le cuesta la llamada ahí con los dos niños Yo, cuando ahorita que están malos Oye, ¿cómo le haces? Yo lo caí a tener Es el pecho también Echa aire Como bien Ay, no Pues saber qué les duele, dice Saber qué les duele porque me dice que la panza, tal vez es el pecho Y eso es cuando uno no tiene dinero para el doctor, uno nada más compra medicina, tanteando que le caiga bien a los niños. Una farmacia, ella pidió que le pusieran una inyección, le pusieron una de bifirona, neumonil, y eso le pusieron nada más. Pero como dice la muchacha esa de la farmacia que solo para... Para aliviar. Bueno, entonces nos vamos. Nos vamos, yo madre, que si hay mejor los niños. Porque el goce me avisa y yo te llevo. Bueno, igual va, también ahí se le hace la invitación, verdad, a las personas que nos miran. Si desean apoyar a Yomara, pues que Dios nos va a bendecir, ella necesita bastante, verdad. Les cuesta mucho porque ellas pues aquí alquilan y pues el muchacho trabaja, pero el dinero no alcanza, como decimos. Solo para la comida. Solo para la comida. Y pues ahí están los números de teléfono si desean apoyar a Yomara con los niños que lo necesitan. Y pues nos vemos en el próximo video, verdad. Adiós.